El País de Mentiras Desesperación y ruidos hay en la agencia de gobierno Los poetas de hoy se alejan de la poesía Todos están descontentos y a todo esto mi corazón no dice nada Salen todos a disculparse, fue un malentendido El pueblo citadino reflexiona y escucha Mientras los del gobierno se sacan los ojos La agencia de gobierno ya no juega a la pelota Han despedido a nuestro único crack De todos los tiempos, el mismo dice No tengo la menor idea sobre las razones de mi despido Algunos ingenuos están convencidos que debe ser la misma periodista Que asesoraba al expresidente en asuntos comunicacionales Los citadinos chilenos piensan, todo es un reality Cambian de canales, todos ellos hablan de lo mismo Es una estrategia comunicacional Por medio de la inducción intentan explicar Cómo nos sacaron la plata Pensaba, reflexionaba, me van a robar a mí Si con suerte tengo plata en una cuenta ruta Pero las veces que intentaba sacar mi cartola Me sacaban 300 pesos Muchas veces me sobregiré por aquellos 300 pesos ¿A quién le importa? ¿A quién le importará a un ciudadano como yo Que le saquen 300 pesos? Pero me llegó la desconfianza, la psicosis De una sociedad enferma Si para los chilenos el caso de Cabal Es la vergüenza de toda una sociedad ¿Por qué cuando hay desastres O cuando los chilenos se sienten solitarios Por ejemplo, la Teletón Todos depositamos nuestros pequeños ahorros En un banco llamado Banco de Chile Si este está vinculado a los escándalos de una nación Involucrado a nuestra presidenta Digo nuestra presidenta Ya que en esa época ¿Quién más podía llevar los destinos de la nación? Si no había mucho que elegir Bueno, quizás todo lo que les cuento Es un bello poema de un género De poetas como Alan Pop Los Cuervos O bien nuestro maestro Parra Todo es el imaginario Hablando de imaginario Imagínense ustedes Ahora que me creo un novelista A pesar que la crítica de mis grandes amigos fue lapidaria Imaginaba un título Por ejemplo, Mimesis Encontraba en una boleta mía Por la venta de mil libros hechos a mano Ahora como ellos no leen poesía Hoy he nacido un bexel poético Descubren que cobraste un cheque de 40 millones 40 palos Por un ciento de poemas sueltos Me hubiera sentido el ladrón más intelectual Con más millones en los bolsillos Estaría a la altura de los grandes escritores J.K. Rowling Izabala Allende Con tanta plata Viajaría por el mundo Y dejaría un poquito de plata para mis nietos Porque para un poeta 40 millones Es una gran fortuna Al término de este poema Me entero por televisión Que el director de servicio puesto interno Le encontraron una boleta de honorarios Entregado por Azok y Mitz ¿Qué mal hizo también su pega? ¿O qué tan bien hizo su pega? Que se pilló el mismo Por otro lado La Cancillería no sabe a quién contratar Le pidieron los currículum Al padre Azbun Y al padre Opaso Para comentar en Semana Santa La política chilena La política de Chile está en decadencia Todos los chilenos dicen que los políticos Los ven todos Como pasamontañas Tratando de llevar este país Tenten y se denminan Eso es No es poema, no es nada Una declaración de lo que está pasando Y la única Que encontró que era perfecto Era Teres Pampas